¡Suscríbete al canal! Entonces, se ve rico esto. Vamos. La pasión de charías comienza cada mañana en el centro de Alajuelita. Es aquí donde sus clientes lo buscan para probar su famosísima chicha. ¿Hace cuánto comenzó usted a hacer esto? Bueno, hace 45 años. Yo vengo aquí a vender desde que el vasito valía 15 centavos. Habíamos más de 100 vendedores y todos se han recorcido, se han ido. Pero sin duda algo que destaca a charías es el chinchiví, que produce a base de cebada, harina, canela y vainilla. Delicioso. Yo soy nativo de Alajuelita y como bueno alajueliteño, delicioso. Buenísimo, ¿eh? Ahí hay privilegio para mí. A la par de más de uno de aquí yo llevo las ventajas, porque la misma gente me ubica por la calidad que traigo. Son 45 años de vender este delicioso producto, algo que aprendió de su familia, cuando era un niño que lavaba vasos a su tío. No, no, nunca quería enseñarlo a uno. Ellos le decían a uno, traiga la materia prima y yo se lo hago. ¿Y el secreto que usted nos revela? Eso sí no se lo oye a nadie. Se lo puedo dar así, como le estoy dando, lo que yo utilizo. Lo que nosotros no damos son las proporciones. Gracias a la chicha y el chinchiví, Charía sacó adelante una familia de 10 hijos, el único trabajo que tuvo en su vida. Quiere el chinchiví, quiere el bueno, tómelo bueno y Alajuelita, tómelo bueno. Solo aquí en el Charía, tómalo bueno.